Muy bien, gracias. Buenas tardes, compañeros. Gracias por acompañarnos hoy a la sesión número 21 de la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, colegiada con Hacienda y Patrimonio. Les pedimos a nuestro secretario que nos ayude, por favor, con la lectura del orden del día. Sí, buenas tardes. Empezamos con el registro de asistencia. Miriam Guadalupe González González. Presente. María Elena de Anda Gutiérrez. Gustavo de Jesús Navarro Gutiérrez. Digo, González. Perdón, eh. Luz del Carmen Martín Franco. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Berta Elena Espinosa Martínez. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. María Concepción Franco Lucio. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Gracias. Le informo, presidente, que estamos todos. Es que está colegiada con Hacienda, pero ahorita le cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estamos diez de los diez integrantes. ¿Me pasas la hora de que inició? Aca, dos, cero, nueve. Gracias. Y como invitados tenemos a Manuel Sánchez, que es el jefe de festividades. Bienvenido. Pasamos al segundo punto, que es la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, recepción de sobres para la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario para la celebración de la Feria Tepabril dos mil veinte a dos mil veintiuno. Palenque y eventos masivos. Punto número cuatro, apertura de sobres y análisis de propuestas presentadas. Punto número cinco, puntos varios. Y punto número seis, clausura. Si están a favor de la orden del día, a favor de levantar su mano. Pasamos al punto número tres, recepción de sobres para la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario para la celebración de la Feria Tepabril dos mil veinte a dos mil veintiuno. Palenque y eventos masivos. Adelante, presidente. Muchas gracias, secretario. Le solicitamos a los presentes si pueden venir a entregar sus sobres cerrados, por favor. Bueno, son las doce del día con doce minutos y solamente se registra un empresario que viene a traer su documentación. Gracias. Si están de acuerdo, todo lo que nos llegue a partir de ahorita ya no tiene validez. Gracias. Por eso ya quedó. Que habló, que habló, pero hoy nadie dijo nada. Entonces, secretario, vamos con el siguiente punto, por favor. Pasamos al punto número cuatro, que es apertura de sobres y análisis de propuestas presentadas. Lo mostramos, que está completamente cerrado y sellado. Y firmado. ¿Tres? No, estas no. Porque sí llegó alguien. Sí, pero no está, se tuvo que ir a Guadalajara al SAT. Pepe, ¿me le puedes hablar a Lucía Lorena, por favor? Sí le dije que se quedara, pero se fue. Digo, ¿está la presidenta? Perdón. Sí. Pero de todos modos. ¿Qué puede ser? ¿Presidente? ¿Síndico o secretario? Para dar fe. Para dar fe, para que cualquiera de ustedes. No, pero está bien. Mejor la esperamos. Sí. Sí le dije que se quedara, pero se retiró. Me pasé un botella de agua, por favor. Me denuncia de la garganta. Me denuncia de la garganta. Agradecimientos a todos, como non se posicion STEFSA. ¿Cómo no lo comines más? Gracias. Bueno, ya se integró con nosotros la secretaria general. Secretario, le informamos, el sobre estaba cerrado, ya no abrió la Presidente, solamente para que tuviera conocimiento. Sí, sí, se abrió delante de las cámaras. Listo, Presidente. Entonces, si quieren, vamos a dar lectura a las bases y revisamos punto por punto. Así le hicimos la otra vez. Ellos están presentes para que vean lo que trajeron y luego ya se retiran y ya nos quedamos nosotros solos. Así se hace. Ok, entonces, si no cumplen ya se declara de cierto, efectivamente. Llegó Lucía, pero era para lo del acta. Ok, iniciamos entonces a dar lectura a las bases. Dicen lo siguiente. Dicen lo siguiente. Dicen lo siguiente al 1 de septiembre del 2021 y los requisitos para participar son los siguientes para empezar a revisarlos. Documentación dentro del sobre. Sí, necesito a Mauricio, porque él nos tiene que dar una carta. Por eso preguntaba en que ellos lo decidieran, si ellos querían darlo junto. Entonces, si quieren, empezamos. Inciso A, copia de identificación oficial, persona física o copia certificada del acta constitutiva, persona jurídica. Acta constitutiva, aquí está. Servicio y negocio profesional, sociedad anónima. Hay una carta que les tenemos que entregar a los… ¿te acuerdas que el año pasado la entregábamos? ¿Qué inciso es? ¿Te acuerdas qué inciso es? No, para que se las vayas imprimiendo. Inciso E. Inciso E, ajá. La carta de aceptación del fallo, ajá. ¿La imprimes? Nada más llegó un empresario, entonces imprime nada más una para entregárselas. Entonces… Bueno, lo que pasa es que ahorita que llegaron ellos, nosotros con Mauricio no estaban, yo no tengo la carta. Entonces les dije, empezamos y les entregamos la carta. ¿Ese fue un error mío? Nuestro, porque es que no, Mauricio no estaba, nadie tiene la carta más que Mauricio, no podemos empezar. ¿Es una carta que viene? ¿Yo a la persona? Sí, la tenemos nosotros. ¿Pero la carta que viene? Nosotros la tenemos y nosotros se las hemos dado los años anteriores. ¿Y cuál año pasado se nos entregó? Aquí, aquí, el año pasado le hicimos igual, hasta que llegaron se las entregamos. ¿Sí recuerdan los que estuvieron? Hasta que se las entregamos nosotros porque nosotros la elaboramos. Hasta que llegaron se les entregó. ¿Es para cualquiera? Sí, es para cualquiera. El año pasado llegaron cinco y a los cinco se les entregó en ese momento y la anexamos cuando revisamos. ¿Se acuerdan? Punto número B, comprobante de domicilio fiscal, no mayor a 90 días. Julio, 6 de julio del 2019. Está bien. Es que trajeron el acta constitutiva, el acta constitutiva está en nombre de la empresa que viene participando. Cuando está en nombre de otra persona, trae la copia del IPE, por eso no viene. Sí, es lo que le digo. Comprobante, sí está. Inciso C, registro federal de contribuyentes. Aquí está, servicios y negocios profesionales. Inciso D, poder otorgado ante notario público del representante legal, así como copia de la identificación oficial del mismo, para el caso de ser persona jurídica. Aquí está, copia certificada. Y boleta de inscripción y el IPE. Viene a nombre de Gil, Gilberto Ochoa. No, porque vi la IPE. No, no es muy cariño, la IPE, porque estoy un poquito de error. Ochoa, Valdovino, sí. Sí, sí, la nueva. Vigencia hasta el 2022. ¿Quién sabe por qué? Inciso E, carta de aceptación de fallo que emita la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades, colegiada con Hacienda y Patrimonio. Es por eso que nosotros se las entregamos. Ahorita no la va a traer. Mira, aquí está la hoja sola. Mauricio. Inciso F. Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad, del compromiso de contar y presentar por lo menos cuatro artistas de primer nivel y dos artistas de segundo nivel para eventos del Palenque, así como por lo menos tres artistas del gusto general del público para la celebración del evento masivo. Inciso F, le doy lectura a la carta que viene dirigida a la ciudadana Marilena de Anda Gutiérrez y la ciudadana Miriam Guadalupe González González y dice así, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la empresa Servicios y Negocios Profesionales, SADCB, nos comprometemos a contratar al menos cuatro artistas de primer nivel, perdón. No le puedo dar lectura hasta que nosotros solos lo revisemos, nomás es revisar que sí está la documentación. Discúlpenme. Inciso G. Cheque certificado a favor del municipio de Tepatelán de Morelos por la cantidad equivalente al 10 por ciento. El cheque viene por la cantidad de 610 mil pesos, correcto. Certificado. Municipio de Tepatelán de Morelos, Jardesco. ¿Se pudiera recibir una comisión? Sí, claro que sí. Inciso H, presentar escrito libre en el que se manifiesten los antecedentes y trayectoria del interesado con relación a los lugares y eventos en los cuales haya participado en la organización del tipo de evento que nos ocupa. Aquí viene. Ok. Inciso I, currículum del participante en el que deberá de acreditar su experiencia. Currículum. Ah, no, estas son las cartas. Las cartas. Las cartas. El otro es la H. La currículum, aquí está. Ah, mira, viene así. De los lugares que ha hecho. ¿A dónde? Inciso J, acreditar con al menos tres contratos ejercidos durante el 2019 la contratación de artistas de primer nivel para presentaciones de espectáculos musicales en vivo, en donde dicho contrato esté a nombre de la sociedad y o representante legal del concursante. aquí está la carta. Y los contratos. Este es uno. Uno, dos, tres. Inciso K, presentar al menos un contrato de concesión similar de un municipio ejercido durante el año 2019 con una población superior a los 100 mil habitantes. aquí está, aquí está, inciso K. Aquí está, inciso K. Inciso L, acreditar la experiencia en la presentación de espectáculos musicales en vivo a nivel nacional con artistas de primer nivel durante el 2019. Inciso M, la propuesta solo será válida cuando los contratantes y documentación que sustente la propuesta sea del concursante a través de la representación legal. Usted es el representante legal, ¿verdad? Inciso M, la propuesta deberá ser foliada en su integridad. Aquí está, todo está foliado. Escrito libre en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que cumplirá con los siguientes compromisos. Uno, mejorar y realizar mantenimiento en las instalaciones del palenque por la cantidad de un millón de pesos por cada año. Aquí está. Dos, modificar acceso principal de dividir entradas. Sí, está, con los que voy a ir. 15, 22, 17, 22 puntos. Se deberá presentar una propuesta especial por escrito para el año 2021 para la organización del aniversario de las fiestas Tepabril 2021, por lo que esta propuesta se tomará en cuenta para la comisión de festividades. Esto con el motivo del 50 aniversario. 50 aniversario. ¿Le doy lectura? Aquí viene ya la hoja, perfecto. Y ya lo demás es idioma, puntualidad, publicación, junta aclaratoria. Ok, perfecto. Entonces, están completos todos los requisitos. Ya lo que sigue es que nosotros revisaremos toda la información y nos comunicaremos con ustedes. Entonces, nada más espérenme para que firmen la carta. Si quieren, pueden ir con Mauricio y que me la traigan. Muchas gracias y estamos en contacto. También, Mauricio, si quieres, ahorita voy yo. Ahí voy. Sí, ¿quieres dar con el siguiente punto? Sí. Sí. ¿Quieres dar con el expediente? Sí, el expediente, yo creo que lo siento en el expediente. ¿Y el cheque? ¿Quieres estar? Sí, sí. Gracias. ¿Te lo siento yo también, verdad? ¿O quieres que me lleve tesorería? Hasta que digamos que les... A ver, ¿qué le pasa? Es que no me tiene la palabra de Cecil porque le da el rayo. Gracias. 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 Bueno, pasamos al punto número cinco, que es puntos varios. No sé si alguno de ustedes trae algún punto vario. ¿No? Ok, entonces pasamos al punto número seis, que es la clausura. Presidente, ¿me ayuda a dar clausura? Gracias. Siendo las 12 horas con 29 minutos, se da por terminada la sesión. Número 21 de festividades colegiadas con la administración. Gracias. Con Hacienda, disculpen. Muchas gracias. Entonces, con 21, ¿verdad? Al traer de que era. Nada más que…